Este es un gobierno que gobierna contra los españoles y que está entregado absolutamente a todos los enemigos de España y del orden constitucional. Por eso nosotros creemos que este gobierno merece el combate de la sociedad civil y el combate de todas las fuerzas políticas y volvemos a pedir a toda la oposición que tenga la responsabilidad de presentar una moción de censura que es responsabilidad de todos y cada uno de los diputados de la oposición y que serviría para poder explicar a los españoles la gravedad del momento en el que estamos viviendo con un gobierno dispuesto a asaltar todas las instituciones democráticas y atacar la separación de poderes como estamos viendo en estos momentos ante declaraciones de gran preocupación de antiguos magistrados del Tribunal Constitucional que consideran que las reformas del gobierno para asaltar el gobierno de los jueces son absolutamente inconstitucionales. Muchísimas gracias. El señor Feijo ha dicho, lo he leído en una entrevista y ha dicho su portavoz popular aquí que no estaría dispuesto a apoyar la moción de censura que es más partidario de las elecciones. Yo también soy muy partidario de las elecciones pero las elecciones las convoca Pedro Sánchez y la moción de censura podemos presentarla a nosotros, todos los diputados de la oposición. Las elecciones las convoca Pedro Sánchez y la moción de censura podemos presentarla a nosotros, todos los diputados de la oposición. Nosotros le pedimos al señor Feijo y al Partido Popular que reflexionen sobre la importancia política en estos momentos de esa moción de censura para poder contar a los españoles con todo detalle qué es lo que está pasando, para poder dar gravedad al momento, para poder mostrar el escándalo que merece las acciones del gobierno. He escuchado también al Partido Popular decir que no dan los números. No es cuestión de números en estos momentos, pero los números tampoco dan para ninguna de las iniciativas que permanentemente desde hace tres años presenta la oposición en el Congreso. Con ese argumento tendríamos que irnos a casa, abandonar el Parlamento y esperar al día de las elecciones. Con ese argumento de que no dan los números, de que no hay mayorías suficientes, no tiene sentido ningún tipo de iniciativa parlamentaria. Nosotros desde luego estamos en la idea de combatir a este gobierno ilegítimo que llegó mintiendo a los españoles y que ha pactado con todos aquellos que no iba a pactar y que solo tienen una prioridad, que es destruir la convivencia entre todos nosotros. Muchas gracias.